Dentro de la cadena del servicio de alimentos y bebidas, destaca la figura del mesero porque se encarga de llevar a buen fin el esfuerzo de todo el equipo de trabajo. Tú serás el vínculo entre la cocina y los comensales, pues traerás armonía a la mesa con un servicio de distinción. Tu función es muy importante ya que serás partícipe de uno de los momentos más importantes en cualquier cultura, compartir el alimento. Gracias a ti será posible y placentero. Como mesero, requieres de destreza física y mental con una mezcla de conocimientos culinarios y gustos refinados, todos dirigidos a servir con calidad a los clientes. Debes desarrollar tu capacidad de observación, sensibilidad y otras cualidades importantes como el respeto, la tolerancia y el gusto por complacer al comensal para hacer tu trabajo con éxito. En esta capacitación aprenderás Las tareas previas al servicio, como el montaje de mesas, actividad que debes realizar con estricta limpieza y exactitud en el detalle. El protocolo de servicio, que será un verdadero reto, pues debes saber cómo acercarte a tus clientes para satisfacer sus gustos y que deseen regresar. La realización de actividades que te posicionarán como un mesero profesional, como son el servicio de especialidades, desde recomendar un vino de acompañamiento hasta racionar, trinchar y elaborar flambeados frente al comensal. Con todos estos conocimientos, podrás trabajar en restaurantes, hoteles, bares, cafés y cualquier otro establecimiento que sirva alimentos y bebidas. Adéntrate en el arte de servir y conviértete en una pieza valiosa en esta área llena de oportunidades. El restaurante Un establecimiento dedicado al servicio de comida se divide en dos áreas principales, área de servicio y área de producción. El área de servicio es donde se atenderá a los clientes. Se divide en la recepción, sala de estar, el bar, el salón y la estación. La recepción es una pequeña área continua a la entrada. Aquí se registran las reservaciones, se recibe y se asignan las mesas a los clientes. Esta área puede tener servicio de guardarropa. La sala de estar está destinada para que los clientes esperen a que se les asigne una mesa. Está acondicionada para que los clientes estén cómodos. En algunos lugares se acostumbra brindarles bebidas de cortesía, como té, o se les ofrece la carta. En lugares donde sirven bebidas alcohólicas, existe un lugar asignado para su elaboración, el bar o cantina. Está compuesto por una contrabarra, la barra y marimba. El salón es el área más grande, pues se ubican las mesas para los clientes. Este lugar puede tener un área abierta destinada para fumadores. La estación es una zona pequeña ubicada en el salón que contiene todos los insumos necesarios para que tú y tus compañeros brinden un buen servicio a los comensales, como vajilla, cubertería, menage, elementos de limpieza, bandejas, tijeras, entre otros. El motor del restaurante es la cocina, donde se lleva a cabo la producción de los platillos. Se divide en varias áreas y las más predominantes son cocina caliente, cocina fría, área de lavado y zona de servicio. La cocina caliente está equipada con parrillas, hornos y estufas. Aquí se preparan los platillos más elaborados que requieren de cocción. Es el área más grande y donde intervienen más cocineros. En la cocina fría están los refrigeradores que contienen carnes y verduras que se utilizarán en la cocina caliente y se preparan platillos que no necesitan cocción para servirse. En el área de lavado se realiza toda la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina, así como platos, vasos y cubiertos. Esta zona divide el área de preparación de platillos del área de servicio. Aquí se reciben las comandas y se entregan las órdenes solicitadas. Pueden tener una mesa equipada con calentadores o lámparas que conserven la comida caliente en lo que son llevados a los comensales. Asimismo, cuenta con elementos para que los meseros complementen el servicio a los comensales. Como mesero, tu área principal del trabajo será el salón y tu fuente de insumos la estación. Tipos de servicio Servicio Para saber cómo atender a tus clientes o cuáles son tus tareas, debes conocer los tipos de servicio de alimentos. Servicio emplatado Servicio francés Servicio a la inglesa Servicio a la rusa Servicio de gueridón Buffet El servicio de emplatado es el más sencillo, ya que las porciones y su presentación ya vienen listas desde la cocina y se sirve por la derecha del comensal. Se utiliza en la mayoría de los restaurantes, pues los meseros tienen a su cargo varias mesas. En el servicio francés, hay un mesero por cada mesa. Este lleva en fuentes los platillos preparados y se los presenta al comensal por su lado izquierdo, ofreciéndole el cubierto necesario para que este se sirva a su gusto. Este servicio se caracteriza por ser lento, de ahí que casi no se emplea. En el servicio a la inglesa, el mesero lleva los platillos en fuentes y le sirve a los comensales por el lado izquierdo con el cuchareo. Se emplea en el servicio de banquetes. En el servicio a la rusa, el mesero presenta al comensal los platillos en la mesa auxiliar en piezas grandes, los cuales debe trinchar, deshuesar o desespinar frente a estos y servir a dos manos. El servicio de geridón también se le conoce como servicio a dos manos. Se realiza en restaurantes de lujo y de primera categoría. Los platillos se presentan cubiertos con campanas. El mesero presenta la fuente a los comensales y enseguida pasa los platos al geridón, donde sirve en cada uno la guarnición o las salsas y le sirve el plato por la derecha del comensal. En el servicio de buffet, la comida se encuentra en un área accesible a los comensales, quienes eligen y se sirven sus porciones. El mesero solo se encarga de servir las bebidas por el lado derecho del comensal. Cualquiera que sea el tipo de servicio donde labores, debes atender con empeño y limpieza a tus comensales para que su estancia sea placentera.